Hola, buenas tardes. Mi nombre es Yuri. Para los que no me conocen, aquí vamos a comenzar este video desde mi casa, tu casa. Hoy vamos a hacer un video de, miren lo que tenemos aquí, un paquetito de SHEIN. Vamos a hacer mi compra que compré con mi primer sueldo de SHEIN, con mi primer cheque que me llegó. Se siente muy bonito la verdad comprarte algo. Yo ya lo abrí, no había, no he visto las demás prendas, solamente este vestido que traigo. La abrí para sacarlo porque iba a ir a una fiesta y me lo puse. Ahorita me lo volví a poner nada más para mostrarlo en el video. Y pues no he visto las demás prendas, así que las vamos a ver juntos con ustedes ahorita. Se siente la verdad muy bonito. Seguido hago pedidos de SHEIN, pero pues siempre, siempre, desde que me casé con mi esposo, pues yo no he trabajado, como ya se los he platicado en otros videos, mi esposo no le gusta que trabaje. Pero la verdad que se siente muy bonito comprarte algo con tu propio dinero y saber que tú te lo ganaste. Y pues ahorita, no son muchas, muchas piezas, pero igual compré algo con lo que gané y dije voy a comprarme algo para mí. Pues ahorita se los voy a mostrar para que lo vean y pues para que vean junto conmigo. Así que acompáñenme. Bueno, pues ahorita vamos a sacar aquí, miren. Bueno, aquí tengo las cositas que estas las quiero para decoración de, ay, para una decoración que voy a hacer, así que no se las voy a mostrar. Estas se las voy a mostrar hasta el video de compras también. Así que esto las vamos a dejar acá, pero están muy bonitas, me encantaron. Bueno, lo primero que les voy a mostrar es este vestidito, miren. Es sencillo, yo compro pura ropa baratita y en SHEIN porque, no sé, siempre compro ropita así barata. Miren, este es de una tela muy delgadita, fresca, está así floreadito. Miren, es azul. Bueno, es negro con florecitas azules y blancas, miren. Está muy bonito. Me gusta a mí, no sé, no sé, cada quien tenemos diferentes formas de vestir, de los gustos de ropa más que nada y pues yo me siento a gusto así, ¿verdad? Así que a mí me encantó este. Vamos a ver, agarré uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve prendas de ropa. Agarré así que ahorita se las voy a mostrar. Como les dije, este es mi primer vestido que agarré. Ahorita les voy a mostrar el otro. Miren, este es el otro. Me lo voy a medir y ahorita se los muestro. Miren, la segunda prenda que agarré es este vestidito. Miren, este estira de aquí. Lo agarré grande. Hubiera agarrado una talla menos. Miren, cómo está. Es así, ovalado. Me queda hasta la rodilla, miren, un poquito abajo de la rodilla. Pero, no sé, lo voy a dejar así porque me gusta, porque yo soy ahorita de las que subo y bajo y pues así lo voy a dejar porque, pues yo no sé, ¿verdad? Pero miren, sí me queda muy, muy grande. Miren, todo este pedazo le podía haber agarrado así, pero no, lo voy a dejar así. Sí me gustó. Me gusta andar así como este tipo de vestiditos como para andar aquí o salir a la tienda o andar así ya nomás con unos guarachitos o algo. Uno se mira bien, ¿verdad? El chiste es de cambiarle de ropa. Y pues sí me gustó. Está muy fresco el color y todo. Me encantó. Se me hace muy, muy bonito. Así que ahorita voy a mostrarles el segundo vestido que compré. Y ahorita les muestro. Bueno, se los voy a enseñar de una vez. A ver si no me quedan todos así. No, este está muy bien. Está bien lindo, miren. Ahorita se los voy a mostrar ya puesto. Ok, miren, este es el otro vestido. La verdad me encantó. Se me hace muy, muy bonito. Miren, también es así ovalado. Está hermoso, hermoso. Me encantó, me encantó. No más que pues obvio con otro brasier, ¿verdad? Este, ¿no? Pero se me hizo muy bonito. Yo casi no compro vestidos así sueltos. Siempre agarro vestidos pegaditos. Pero ahora quise agarrar también unos así pues para andar a gusto, para agarrar otra ropa que pues regularmente no uso. Para que sea diferente, ¿verdad? Que no sea siempre lo mismo. Miren cómo estoy de quemada de aquí. Pero pues no se fijen en eso. Está bien. Miren, está hermoso. Me encantó este vestido. Mucho, mucho me gustó. Miren, está muy, muy, muy bonito. Hermoso, 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 la verdad. A mí me gusta. Así que espero que también a ustedes les guste. Así que ahorita vamos a mostrar otra de las prendas. Así que a ver cómo nos quedan. Ok, miren. Este es el otro vestidito que agarré. Este es largo que está abajo de la rodilla. Pero igual también a mí este es el tipo de vestidos. La verdad que me, me encantan, me gustan porque están bien cómodos, bien. Es como pura telita así de franelita o no sé cómo le dicen, pero me encantan. Ando bien a gusto, muy cómoda. Así que me gustó mucho también. Así que vamos a la siguiente, a la siguiente prenda para mostrarles. Miren, amiga. Este otro vestido también me encantó. Es también de tela. Tiene botones todo aquí, miren. Tiene botones todo ahí. También es así holgadito. Miren, también me quedó grande. Pero, pues yo así los voy a dejar. Así como están de grandes, tal vez si hubiera agarrado una talla menos, me hubieran quedado tal vez así, que se respiraba, que se viera bonito, ¿verdad? Pero, pues yo así me los voy a dejar porque, como les digo, yo con esto del azúcar subo y bajo y, pues, así lo voy a dejar. Este yo lo encargué para, a ver si me lo ponía para el baby shower o este o este. O este que tengo aquí, va así. Este, pero yo creo que me quiero poner este, pero si no me gusta cómo me queda, pues voy a guardar este. Este es un verde, como verde seco así y me encanta el color. Me gusta mucho, pero, no sé, este me gustó mucho. Se me hizo muy, muy bonito y yo creo que me voy a poner este para el baby shower. Lo voy a guardar, pero igual ahorita les voy a mostrar cómo me queda, pero, pues, primeramente voy a usar este. A ver si, si no, pero, pues, para el baby shower sí. Este sí, este sí. Yo creo que sí, más seguro voy a usar este porque se me hace como más bonito, más, más así. Este se me hace un poquito más casual. Así que creo que voy a usar ese. Así que ahorita les voy a mostrar. Ese lo vamos a dejar para, para el último. Así que les voy a mostrar la siguiente prenda que tengo. Creo que ya van a ser blusas. No estoy segura. A ver, aquí se está. Ah, no. Todavía me queda otro vestidito aquí, así que ahorita se los muestro. Miren, este es el otro vestidito. Es un vestido, pues, también sencillo. También me queda a la rodilla. Y también está bonito. Miren, es así. También holgadito. Agarrar a puro sueldo casi. Miren, está precioso. Así descotado igual. Me encanta cómo se ven. Me gusta. Me gusta. La verdad, yo nunca pensé que fuera a traer vestidos así holgaditos. No me gustaba. Siempre decía que parecía piñata, pero, pues, es bueno cambiar de opinión y todo. Y, pues, ahora me gusta. Se me hace bonito. Así que, pues, hay que cambiarlo un poquito. Así que, vamos a la siguiente prenda. Que estas creo que ya van a ser unas blusas. Sí, estas sí van a ser blusas. Así que... Sí, miren. Estas... Es unas blusas así sencillas. Estas creo que no me las voy a poner. Nomás se las voy a mostrar así. Miren, atrás... Tiene botones y quedan abiertas de acá, de atrás de las pompis. Me gusta esta hermosa esta también. Muy, muy bonita. Esta está muy bonita. Y la siguiente blusa que agarré... A ver... Es esta. Oh, no. Este es otro vestido. Déjenme lo mido también para que lo miren. Miren, el otro vestido es este. Este me quedó un poco pegado de aquí, pero... Está bien. A mí me gustan así. Miren. También llega a la rodilla. A mí me gusta. Lo siento a gusto. También está la fresquecita. De esas que no te... No te incomoda en nada. Está bien a gusto. Así que también le damos un 10 de 10. A mí me gustó. Así que ahorita les voy a mostrar este último. Que va a ser que voy a usar el día del baby shower. Va a ser el último, pero no menos importante. Así que vamos a mostrarlo también para que... Para que lo vean. Miren, amigos. Este es el otro vestido que les digo. Miren. Es completo. Nomás que está aquí abierto de aquí de la panza. Me gusta porque pues no se me miran estrellas ni nada. Porque pues nomás tiene este pedacito abierto. Y pues miren de atrás cómo está. También me llega abajito de la rodilla. La verdad me encantó. Así que sí lo voy a usar. También le doy 10 de 10. Todo lo que encargué. Todo me gustó. Nada más dos vestidos. Creo que los sentí grandes. Pero igual me los voy a dejar así. Por lo que ya les dije. Para no estarles repitiendo. Pero sí. Yo creo que me voy a quedar con todas las piezas. Ya nomás quedó aquí el cochinero. La verdad estoy muy, muy contenta. Por poder ver comprado algo con mi propio dinero. Siempre pues como les digo. Siempre me compro. Porque mi esposo pues siempre me da. Y trato de comprarme. Pues lo que a mí me gusta verdad. Pero pues es más bonito cuando te compras algo tú. Con tu propio esfuerzo. Y pues no sé. No sé. Es algo muy bonito para mí. Y pues entonces. Hasta aquí vamos a dejar este video. Espero que les haya gustado. Si te gustó el video. Déjame tu like. Suscríbete a mi canal si no lo has hecho. Y pues nos vemos por la próxima. Gracias. Bye. Gracias.